De manera inocente, el niño se acercó y sin esperarlo, se bajaron varios hombres encargados de subirlo al vehículo y cuadras más adelante lo cambiaron de vehículo a una furgoneta. Bienvenido a Leyenda, la pregunta del día de hoy es ¿Cómo te gusta conquistar a otra persona? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La vida es la montaña rusa más divertida de todos los tiempos. Muchas veces subes en dirección a tus sueños, pero las adversidades te hacen bajar de ellos y esto suele provocar un vacío, tal como lo hacen las montañas rusas. Con esa metáfora es bastante simple explicar por qué la vida es tan difícil, porque aceptémoslo, la vida es difícil. Sin embargo, también posee momentos inolvidables y muy gratificantes. Así que el día de hoy quiero centrarme en un episodio realmente trágico y muy misterioso que encerró la vida de Johnny Gush. Pero sin más dilaciones comencemos. Recuerda que te habla tu amigo Tesla y esto, este es Misterios. Para el caso de hoy quiero que viajemos a Lowa, Estados Unidos. Nos involucraremos en la vida de la familia Gush. Te presento a Johnny Gush, tiene apenas 12 años de edad. Solía despertar a su padre para que lo acompañara en su labor. Pues sí, desde niño repartía periódicos locales a los ciudadanos junto a su papá. Johnny era muy responsable y madrugador. Nunca faltaba a su trabajo. Es más, parecía disfrutar de lo que hacía. Sin embargo, en la mañana del domingo 5 de septiembre de 1982, este decidió ir solo y no avisarle a su papá. Quería vivir la aventura y estaba seguro de que podía hacerlo. Así que muy a las 6 de la mañana, Johnny salió de su casa, que se ubicaba en el suburbio de West Desmoines, en Lowa. Todo estaba listo. El niño llevaba sus pliegos de periódicos en sus brazos. Todos los habitantes del vecindario conocían a Johnny y su familia. Pues a fin de cuentas, el negocio de repartir los periódicos era un asunto familiar. Sin embargo, ese día, unas horas más tarde, los vecinos llamarían quejándose de no recibir un ejemplar de los periódicos que se supone Johnny tuvo que haber entregado horas antes. Noren y John, sus padres, estaban muy preocupados por el paradero de su hijo, que aún no se comunicaba con ellos. Su padre de inmediato salió a buscarlo. Luego de recorrer algunas manzanas de casas que componían su vecindario, encontró la caja en la que su hijo solía llevar los periódicos. Poco después, regresó a su casa angustiado, pidiéndole a su esposa Noren que llame a la policía y les notifique que el niño estaba desaparecido. 45 minutos después, la policía llegó a la casa de la familia. Los padres comenzaron a hablar con los detectives para entregarles todos los detalles de la desaparición de su hijo, es decir, Johnny Gush. Minutos después, Noren llamó a sus dos hijos mayores. Uno de ellos se encontraba trabajando y el otro en la universidad. La mujer les contó la explicación y les solicitó que se reunieran todos para buscar a Johnny. Unos niños aseguraron haber visto a Johnny hablando con un señor que manejaba un Ford Fairmont azul. Aparentemente, el hombre se detuvo frente a él y le preguntó una dirección de inmediato. Johnny se sintió incómodo y asustado por la situación, por lo que decidió voltear e irse. Esta conversación que te cuento sucedió aproximadamente a las 7 de la mañana. Johnny caminaba rápido para alejarse del hombre. Sin embargo, el hombre del vehículo encendió el carro y prendió sus luces delanteras tres veces. Esto en señal de aviso. Y así fue. Un cómplice salió en medio de la cuadra, interceptó a Johnny y lo subieron al vehículo. Así, inicialmente, se manejó la teoría. La policía logró reseñar toda la información que se tenía del caso hasta ese momento. Algunos detalles sobre los posibles sospechosos y detalles del vehículo del cual escaparon. Aún así, no había mucha información que permitiese avanzar significativamente en el caso. La policía dentro de sus hipótesis no contemplaba aún la teoría de que el niño fuera secuestrado. Su desconfianza sobre esta opción era porque aún no habían pasado 72 horas que estipula la ley para que un niño se considere desaparecido o secuestrado. Mientras tanto, la familia Gosh se comunicó con medios de comunicación locales para que pudieran difundir la información de su hijo con esperanza de encontrarlo con vida. El caso llegó hasta el FBI, quien decidió cooperar con la búsqueda de Johnny, pero aún no tenían mucha evidencia de los sospechosos. Johnny David Gosh nació el 12 de noviembre de 1969 en Des Moines. Tenía cabello corto, de color castaño, muy pecoso y ojos azules. El día de su desaparición, el niño usaba una camiseta con un estampado que decía Kim's Academy, pantalones jogger junto a una maleta amarilla que cruzaba su pecho. Pero quiero que vayamos unos días antes de su desaparición, ya que según su mamá, hubo algunos eventos llamativos. Por ejemplo, el 3 de septiembre, toda la familia asistió a un evento deportivo en el que el hermano mayor jugaría. Una vez en el lugar, el pequeño le pidió permiso a su madre para ir a comprar pocholo. El niño con bastante seguridad bajó las gradas y se encontró con un policía con el que tuvo una pequeña conversación. Sus padres notaron que fueron por lo menos en dos oportunidades en las que su hijo habló con el oficial. Poco después, sus padres le pidieron que subiera con el policía, pues querían conocerlo. Según les contó su hijo, él era un buen policía. Incluso les confesó que cuando creciera, le gustaría convertirse en un policía. Al día siguiente, la familia se no junta y en medio de la comida, el niño preguntó, ¿Puedo ir mañana solo a repartir periódicos? Su padre respondió con un afirmativo, pero su madre se mostró indispuesta y en desacuerdo. Pues temía que algo le pasara. Por esa razón, no tocaron más el tema. En ese momento, Johnny se levantó, abrazó a su madre y se dirigió a su habitación. A la 1.30 am sonó el teléfono y el pequeño contestó. Luego, su madre le preguntó quién era, a lo que el joven respondió que fue una llamada equivocada. Esa sería la última conversación que tuvo Noren con su hijo. La madre se adueñó de los medios de comunicación para extender su mensaje de búsqueda. En una oportunidad, una mujer salió diciendo que vio a un niño en Oklahoma que pidió ayuda en medio de gritos, mientras era arrastrado por dos hombres. Sin embargo, esa pista no condujo a ningún lado porque carecía de evidencias. El 12 de agosto de 1984, Eugene Wade Martin desapareció luego de repartir periódicos por el mismo lugar que lo hacía la víctima anterior. Por lo que podemos inferir del presunto atacante es que tiene un patrón en común más claro. Ambos trabajaban en lo mismo, en la misma zona, y ambos eran niños. Las circunstancias fueron idénticas. El niño solía ir acompañado de su hermano. Sin embargo, el día de su desaparición terminó saliendo solo de casa, pero nunca más regresó. De igual forma, se vio al infante hablar con un hombre de unos 40 años aproximadamente. Todo parecía estar bajo control porque parecía una relación muy amistosa. Justo a las 7 de la mañana se conoció la noticia de que el niño había desaparecido. De inmediato, los padres llamaron a la policía para hacer el reporte. Los detectives de inmediato creyeron que se trataba de un secuestro y que podría estar relacionado con la desaparición de Johnny dos años atrás. Aún así, no tenían pistas contundentes para resolver el caso. Solo dos meses después sucedió otra desaparición aún menor en circunstancias muy similares. Así que era obvio que estaban frente a un crimen serial. En septiembre del 84, un empleado en la empresa Anderson Erikson Dairy le preguntó al presidente de la compañía si podían aportar con los casos anteriormente descritos. El hombre, pese a que no tenía la obligación de hacerlo, decidió hacerlo. Así que pusieron las fotos de los tres desaparecidos con su biografía en las cajas de leche. Quiero aclarar que sus productos eran muy famosos, por lo que esto serviría de estímulo para todos sus compradores para que puedan aportar toda la información importante sobre estos casos. Eso sí, si tenían información alguna. Poco después, Friday Farms Diary se unió a la iniciativa. Decidió difundir fotografías de los pequeños con esperanza de recibir información sobre ellos. Un año después, en 1985, una mujer recibió un billete de un dólar con un texto escrito que decía Estoy vivo. Sin embargo, los detectives prefirieron ignorar el detalle pensando que se trataba de una broma de mal gusto. Tres años después, en el 88, apareció una supuesta carta escrita por Johnny Gush. En ella, aseguraba que había sido secuestrado y le habían cambiado su apariencia física. Además, agregó que lo habían utilizado para hacer cosas terribles. Y este nuevo detalle también fue ignorado por la investigación. Noren, madre de Johnny, supo que su hijo había sido fotografiado en un par de ocasiones por lo que le permitió pensar que lo que sucedió con el pequeño no fue al azar, sino más bien fue un crimen premeditado. La mujer, en su búsqueda de pistas, organizó una fundación con el nombre de su hijo y se puso como meta hacer conferencias para visibilizar las falencias en seguridad y que el caso de Johnny no se olvidara con el tiempo. Todos sus esfuerzos titánicos arrojaron frutos, pues fue por su arduo esfuerzo que se logró promover una ley en el Congreso que estipulaba que todos los niños que tuvieran indicios de ser raptados tienen que ser atendidos por los oficiales de manera inmediata y rigurosa. Sin embargo, los años pasaban y no tenían ninguna pista certera sobre el paradero de ninguno de los chicos desaparecidos. Incluso los dos detectives que les colaboraban a la familia se vieron frustrados luego de no conseguir ninguna pista que permitiese avanzar en el caso. En 1986, Mark Allen, un niño de 13 años, desapareció en el mismo pueblo. Este le dijo a su madre que caminaría a casa de un amigo. Lamentablemente, nunca más se supo de él. En 1989, un hombre aseguró ver a Johnny el día de su desaparición. Se trataba de Paul Bonacci, de 21 años, acusado de haber abusado íntimamente a una menor de 5 años. Su testimonio fue escalofriante y muy revelador. Aseguró que años antes de su captura fue raptado por una red de captores de pequeños. Y fue esa misma red quien le obligó a cooperar con la desaparición del niño. Según él, ese día iba acompañado de los raptores, pero él se ubicaba en los asientos traseros del vehículo que se utilizó. En una cuadra solitaria, bajó la ventana y llamó a Johnny, quien se encontraba caminando de manera muy asustada. De manera inocente, el niño se acercó y sin esperarlo, se bajaron varios hombres encargados de subirlo al vehículo. Y cuadras más adelante lo cambiaron de vehículo a una furgoneta. También aclaró que Johnny fue puesto en una bolsa negra para disimular la situación. Después de ahí, todos los niños que caían en manos de esta agrupación eran vendidos por sumas de hasta 50 mil dólares por cada uno. Pero lo más inquietante es que, en otras ocasiones, eran puestos a disposición cariñosa, y espero que me entiendas, a múltiples funcionarios importantes. Estas reuniones eran macabras, pues aparte de las despreciables caricias, muchos de ellos eran cortados en pedazos e ingeridos por algunos invitados. Su testimonio tomó mucha seriedad luego de que él revelara a los padres de Johnny algunos detalles físicos que tenía el niño que eran muy privados, como una quemadura en su pantorrilla y una marca de nacimiento que tenía en todo el pecho. Entonces se trataba de una organización muy, pero muy poderosa quienes estaban detrás de todo esto, según el joven. Lamentablemente, la policía decidió ignorar su testimonio para no investigar nada sobre la supuesta organización. Para poner las cosas peores, la madre de Johnny fue advertida a muerte por su interés de investigar sobre dicho testimonio y sobre el paradero de su hijo. Muchos años después, en 1997, la casa de la familia Gosch recibió una inesperada visita a las 2.30 AM. Cuando la madre abrió la puerta, vio un hombre extraño junto a Johnny Gosch, que para ese momento ya tenía 27 años. El hombre extraño le comentó a la madre que Johnny fue raptado hace muchos años atrás y fue puesto a disposición de la organización que mencionó Paul Bonacci. Pero este había sido desechado porque ya era mayor de edad. De inmediato, el hombre se levantó la camisa y le mostró la cicatriz a su mamá. Johnny lucía muy extraño, parecía ser muy precavido con lo que contaba y nunca dejó de mirar a su acompañante en señal de aprobación sobre todo lo que decía. Sin embargo, un detalle importante es que aseguró que temía por su vida. Minutos más tarde, tuvo que irse sin dejar mayor rastro. La madre informó al FBI y a su expareja, pero lamentablemente nadie le creyó. Incluso intentaron explicar la situación con una broma de muy mal gusto. Pues creyeron que Noren estaba alucinando. Sin embargo, ella estaba segura que habló con su hijo y eso le condujo a escribir el libro porque Johnny no puede volver a casa. 24 años después de la desaparición de Johnny se reveló una cruda verdad. En la puerta de la casa de Noren encontró un sobre que contenía tres fotos. En las imágenes se apreciaban tres chicos entre 12 y 13 años. Uno de ellos, según su mamá, era Johnny Gush. Mira tú mismo la foto y saca tus propias conclusiones sobre el por qué la policía decidió ignorar desde el primer momento el testimonio de Paul Bonacci. Han pasado 40 años y el caso sigue inconcluso. No hay culpables de los hechos y Johnny nunca más apareció. Mientras su madre siga viva, seguirá luchando por justicia. Hasta aquí va el video de hoy leyenda. Si te gustó déjame tu cósmico like. Sin más que agregar que las dudas te acompañen y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!